Hola amigos, pues hoy vamos a hablar un poquito sobre la página 500px y su nuevo diseño, nuevas funciones y sobre todo, ¿qué es la página 500px? Pues bien, la página 500px entra con 500px.com Cuando tú tienes una cuenta, lo primero que vas a hacer es, va a salir en la parte superior tu fotografía con obviamente tus datos y tienes obviamente muchas opciones entre ellas la sección de cuenta, tienes tu sección de portafolio, tu sección store o tienda una forma de renovar tu suscripción, obviamente soporte y una forma de salir de la sección un botón para adicionar que tiene la primera opción que es subir fotografías nueva historia, un nuevo set o nuevo álbum y Organizer que viene a ser una sección para organizar tus fotografías Tenemos a su lado pues el buscador que nos permite entrar y buscar cualquier cosa que tú quieras ya sea fotografías por título, usuarios, por los tags y por muchas otras cosas Además, algo que me gustó mucho es que tú puedes ver en resumen la popularidad de tus páginas poniendo simplemente tu nombre, por ejemplo en mi caso, si yo pongo Enrique con espacios rodas en el buscador, pues saldrán mis fotografías con sus respectivos con sus respectivos ratings y que en la posición de cuál es la mejor o cuál es la más visitada hasta llegar a la última, que vendría a ser las últimas fotos con el menos ranking posible Bien, en la parte izquierda pues tenemos lógicamente la nueva sección de ti donde está tu portafolio, los seguidores o las personas que tú estás siguiendo la actividad de las estadísticas Lo que me gustó de este nuevo diseño es sobre todo la sección Activity donde aparecen automáticamente las personas que te siguen ya sea con comentarios, ya sea las personas que vas a seguir o la actividad en sí de todos los usuarios o en el caso de la actividad tuya cuando sale, por ejemplo, tus fotos o tus datos dice, por ejemplo, aquí que yo estoy siguiendo a esta fotógrafa, Regina Pleyches otra cosa que me gustó muchísimo del nuevo diseño de 500px son las secciones estadísticas donde me gusta porque te muestra todo sobre tus fotos en este caso vemos que mi foto, la del tren pues es la más visitada y tiene el mejor ranking en los últimos 30 días si yo coloco todo el tiempo las fotografías que más visitan son algunos de esos que tengo en los últimos 7 días y en el último día cuáles son las 3 fotos más visitadas pues tenemos aquí tenemos una sección también para ver de todo el tiempo los que más les ha gustado o de los últimos 30 días los que más no les ha gustado a las personas las que más favoritos existen las más comentadas el top de las cámaras con las que he tomado pues tengo en este caso dos cámaras y el top lens los lentes con los que he tomado eh si con los lentes que he tomado pues bien en la parte de abajo vemos ya una actividad con nuevamente estadísticas de cómo están los datos los totales por ejemplo tengo un 579 que me gusta 339 favoritos 15 que no me gusta y 113 de comentarios los amigos y los seguidores los amigos son las personas a las que yo sigo eh y los y seguidores no pues bien tengo los 186 seguidores amigos 86 seguidores eh esa es la parte de la sección de estadísticas pues bien ahora si vamos a la sección market vemos donde que nos sale unas las fotos donde están a la venta debido a su popularidad cuáles puedo comprar y todo recordemos que nosotros mismos podemos comprar una foto nuestra y que podemos mandarla a imprimir propiamente y nos la entregarían a nosotros por ejemplo vemos que esta foto está a la venta si yo quisiera comprar hago clic en voy print me sale los datos de la fotografía que cuánto vale cómo serán mis datos mi nombre cuánto me van a cobrar cuánto de shipping con la tarjeta de crédito y todo esto también podemos comprar el archivo en sí y bajar el archivo puedo visitar otra foto en este caso de este fotógrafo si y puedo si quiero seguir haciendo clic en seguir en la sección historias sale un flow de todas las historias que han subido no tiene nada que ver con la popularidad sino son las últimas historias que salen ¿no? y la sección fotos la sección fotos pues vemos la primera pestaña que se refiere a popular donde están las fotos más populares luego tenemos una sección editor choice que son fotos escogidas por los editores de 500px por supuesto tenemos una sección comic y la última es la sección fresh se refiere a las últimas fotos subidas recordemos que no son fotos que la mayoría están con cero de ranking no tienen visitas no tienen no tienen publicidad ni ni visitas ni comentarios ni nada podemos visitar por por la categoría en este caso digamos fashion las últimas subidas vemos esta foto que está interesante me gusta parece muy bonita podemos colocar un I like y puedo entrar y ver el fotógrafo y vemos que le gusta bastante pues tiene unas simpáticas fotos y le sigo le sigo muy bien está muy interesante bien acerca de ti pues el primero es profile profile tiene una tiene la lista de todas tus fotografías tus datos vemos tu afección afección la cantidad de visitas que si tú tocas con el ratón te sale exactamente el número en este caso mío tengo 31.264 visitas tengo la cantidad de likes la cantidad de favoritos la cantidad de comentarios tenemos una pequeña biografía yo puedes poner el post en inglés y tienes los enlaces de diferentes páginas de pronto tú quieras ver si aquí una flecha abajo donde se sale la ubicación de donde tú estás la cantidad de seguidores y la cantidad de followers y la que estás siguiendo y los que te siguen a ti tu equipo aquí vemos con la cámaras las cámaras los lentes de pronto tienes algún accesorio y de pronto feeds o enlaces a feeds para que si alguien te quiere seguir pues vea aquí vemos una que se llama view my message donde aquí hay mensajes directos a ti tú puedes responderlos puedes poner a like puedes poner muchas cosas cuando visitamos una foto tuya pues vemos la cantidad de visitas la cantidad de votos las palabras claves vemos que esta persona ha puesto ya un comentario y vemos toda la información de tus fotos otra cosa muy interesante en la sección profile que digo por inicio tienes aquí en la parte izquierda el perfil de cuantas fotos tienes y tienes la posibilidad de crear álbumes y también en tu perfil una ventaja de tener una cuenta awesome es que tú puedes crear tu página web cuando creas tu página web en la sección account tú obviamente dice que eres awesome y puedes renovar aquí tu cuenta tienes toda tu información tienes tus datos tienes tu locación puedes tienes una sección de cómo cambiar tu clave tienes una sección de compras tienes una sección de notificaciones una sección a las aplicaciones en las que tú estás y una para ver o encontrar tus amigos puedes encontrar por ejemplo en Twitter a todas las personas que te siguen es que estás buscando esperamos un momento hasta que se cargue bueno vemos que está muy demorado y de aquí te sale entonces vemos que he encontrado a algunos personas que sigo ahí en Twitter y que no les seguí aquí en 500px ¿sí? vamos ahora a buscar en Facebook y esperamos un poco bueno como tengo bastantes amigos en Facebook pues tengo que esperar un poco bien como un poquito de historia les comento que 500px fue creada por los canadienses y algo muy interesante fue que la primera página fue creada para que la gente suba fotos de 500px o 500px de alto cuando fue creada pues 500px era un tamaño bien grande se podría decir y era muy grande sobre todo por la velocidad de internet y y y por el por el tamaño ¿no? aquella época así que bueno encuentro veo que apareció los amigos de Facebook y ya conté a los que seguía y vamos a buscar en Flickr como voy a buscar en Flickr pongo aquí autorizo en mi cuenta Flickr para que me dé datos de mis amigos espero un momento bueno como les comentaba 500px nació hace algún tiempo y está cada día llevándose más y más usuarios esta página realmente está creciendo increíblemente y cada vez hacen cosas muy novedosas y muy interesantes veo que por ejemplo amigos de Flickr no tengo ninguno ¿no? bueno y en resumen esto es en sí la página pues a las personas que vean este video pues les invito a que me siga estoy Enrique Rodas pueden poner 500px slash Enrique Rodas y bueno ahí estoy y por favor síganme mi meta es llegar a mínimo mil en ranking de afección muchas gracias y hasta la próxima gracias